Ella, mira, se disfrutó el día de hoy, tan hermosa. ¿Y ella es fiel? Sí, es una casa de la mujer que es un pajarote. Y todo lo tengo legal. ¿Mira quién es? ¿Quién es? ¿Oye, qué es eso? La cocina está espectacular. Yo trabajo en un mundo de psiquiátrico y... ¿Y es que es enfermero o qué? Es lo que da igual es triple ahí. Yo no, yo sí soy... Es que es enfermera. ¿Y por qué no me llevo esa cosita abajo ahí? ¿Por qué es enfermera? Es enfermera, eso sí. Aquí yo trabajo en la Galía. Oiga, pero es que esto se me va a estallar. Ya ella está pensando en el tránsito y todo. Sí, porque allá no hay trabajo. ¿Tú tienes que hallar bien qué lugar? Allá hay muchas casas buenas, pero es que allá no hay trabajo. Ay, ya tú tienes que ir con todo el tránsito. Mira, la verdad es que llegas a los que buscan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo no.